La participación de mujeres en la corda de Paterna aumentará este año en más de un 20% al pasar de 42 a 51. Paterna da la bienvenida a los niños y niñas saharauis que podrán disfrutar de sus vacaciones con sus familias de acogida. El consistorio invertirá más de 70.000 euros en el vallado de la parcela dotacional del barrio de Santa Gema, un proyecto que fomentará el empleo mediante contrataciones de larga duración. Paterna desvela el interés de Amazon por instalarse en táctica, una llegada que, según el consistorio, impulsaría el empleo local. No te pierdas, cada martes Paterna habla, trataremos con la población este último tema y también otros que preocupan a nuestra localidad. Te esperamos en Home TV, somos tu canal en Paterna.